Muy bueno, Luis Machín. Gracias por tu trabajo, gracias. Disfrute, Machín, disfrute. Un capo. Qué bárbaro, eh. Qué bárbaro, qué buen actor sos, qué bárbaro, qué bárbaro. Carrera increíble la suya. Felicitaciones, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias por este regalo. Verlo así es fuerte. Y me siento un poco grande. Pero me gusta. Mi profesión es algo que me renueva, que me mantiene joven. Que junto con mis hijos y mi familia, mi mujer, me han salvado. Me han salvado. Y eso, no hay palabras que puedan agradecer semejante regalo de la vida. Gracias a usted. Gracias, Machín. No veíamos. La parte de la espada quedó en el medio de Clifton. No lo quisieron hacer quedar mal el señor porque la verdad es que se come una paliza. ¿En serio? Sí. No sé, yo lo haría ahora, acá, si hubiera dos espadas a mano. A ver, traigan las espadas, chicos. No, no, no. No, no, no. Quedá tranquilo. Ahora, si se pase. Viendo el esgrima de mi hijo, yo me renuevo todo el tiempo. Hasta bueno, la sabés. Y eso va a ser siempre, o no siempre, pero mucho personaje nefasto, ¿no? Personajes de esos difíciles de tragar en el sentido de, sobre todo los históricos, ¿no? Cuando uno lo ve siempre haciendo de esos personajes que uno dan ganas de no verlos más. ¿Y cómo hace usted para componer algo a lo que seguramente odia? Sí, me ha tocado muchas veces y los he elegido también muchas veces. Hay algo que lo digo en una de las notas que es que a mí me gusta opinar de los personajes que hago. Y me parece que la actuación contiene eso, en la medida que uno le dé lugar a eso, lo que uno piensa de esos personajes. A partir de ahí los compongo. Y muchas veces, por supuesto, ni ideológicamente ni de ninguna manera estoy de acuerdo. Pero esa capacidad de juego que otorga la actuación la dan muy pocas profesiones. Y si eso se mantiene, si uno mantiene ese espíritu de juego activo y todo el tiempo reciclado, es lo mejor. Yo creo tener la mejor de las profesiones del mundo porque me permite jugar, me permite seguir siendo un chico. Cuando hicimos ese duelo de espadas, yo nunca había ganado una espada en mi vida, se lo dije a Pablo. Pero él ya lo había hecho con Belgrano y ya tenía un recorrido con el Esgrima. Pero yo no lo había hecho nunca. Y con Cato ahí que estuvimos haciendo... Un beso grande para Cato, nuestro instructor de Esgrima. Esa posibilidad de jugar un rato antes y de hacer las escenas es la posibilidad de vincularse, de seguir siendo un chico. Y creo que en el fondo uno sigue siendo un poco eso. A veces para bien y a veces para más. No, no, pero sí. Y ahora que ya lo vemos por cómo está caracterizado, va a ser de Walter White. En la remake de Blankton White, Argentina. Ya lo estamos viendo. Él no lo quería decir. Sí, sí, es una sorpresa que le estamos dando a nuestro público. Buenísimo. Felicitaciones Luis. Realmente una carrera divina y un actor extraordinario y un compañero extraordinario también. Bien. Casi como vos. Casi. No, ojalá pudiera. No, ojalá pudiera. No, ojalá pudiera.